Mi hermoso soy Soy hermoso no se casen conmigo Soy simpático yo se lo que les digo Soy hermoso no se casen conmigo Soy hermoso no se casen conmigo Soy simpático yo se lo que les digo Que hermoso soy Me siguen las muchachas El marino camino por el mundo, en cada pueblo me dicen pagabundo En todas partes me siguen las muchachas, con mi figura no se lo que les pasa Todo esto me ofrece el matrimonio, y yo mis serios las mando al demonio Soy hermoso, no se casen conmigo, soy simpático, yo se los que les digo Soy hermoso, no se casen conmigo, soy simpático, yo se los que les digo Soy hermoso, no se casen conmigo, soy simpático, yo se los que les digo Vario, eres hermoso, pero pelado Soy hermoso, no se casen conmigo Soy simpático, yo sé lo que les digo Soy hermoso, no se casen conmigo Soy simpático, yo sé lo que les digo Soy hermoso, no se casen conmigo Soy simpatro, yo sé lo que decimos